Ante las declaraciones que hiciera el dirigente del Partido Acción Nacional José Inureta Borges, asegurando que el Partido Revolucional Institucional solo sabe gobernar bajo simulación y engaño, Luis Hernández Zapata, dirigente municipal priista, convocó al militante al vía azul a la civilidad para trabajar verdaderamente por México y Campeche. Aseguró que un comité municipal que rechaza las reformas establecidas es algo incongruente cuando fue a través del Pacto por México donde se tomaron estas decisiones. Y me parece que mi homólogo del PAN no ha tenido acercamiento con su comité directivo estatal o con su comité ejecutivo nacional, ya que si bien las reformas son encabezadas por el presidente Enrique Peña Nieto, estas han salido del seno del Pacto por México, en donde están involucrados directamente el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Así es que me parece una incongruencia política que a nivel federal el comité ejecutivo nacional de este partido esté apoyando estas reformas y a nivel municipal las estén descalificando. Es una estrategia mediática, es una estrategia de declaraciones estridentes, es una estrategia para llamar la atención. Por eso me gustaría convocarlo a la civilidad y que verdaderamente trabajemos por México y por Campeche. Detalló que respeta las opiniones de todos los partidos políticos, siempre y cuando se haga con fundamento, argumentación e ideas sólidas. Respecto a los actos de manifestación en la capital campechana, coincidió con los funcionarios estatales del Tricolor al mostrarse respetuoso con estas inconformidades. Sin embargo, agregó que no se debe dañar a terceros y por ello exhortó a los educadores a la civilidad, el orden y a recordar su vocación de enseñar. Para tiemposnoticias.com, Terecos Gaya.